Vamos con esta primera pelea de excepción. Muy bien, primera pelea de excepción. En el color azul, para el señor Elías Año, en San Juan de Núñez. En el color rojo, el señor Gulaski Martín Alejandro. Una primera excepción de tres brazos. En el color rojo, el señor Luis Musa. Ahora, la clase de tres brazos. Gracias. 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 Gracias.